Bueno, y ahora sí, con otra canción tan bonita de este gran dúo dinámico, dúo dinámico precursor del fenómeno fan allá en los años 60. Ya vinieron cuando hicieron este grupo Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, que los dos venían muy juntitos, ya eran amigos de antes, y al final decidieron, oye, que eran compañeros de trabajo, y decidieron crear este dúo, dúo dinámico en el año 1958. Ese fenómeno, como ya venía sucediendo con los Beatles, el fenómeno fans, aquí en España fueron los precursores de ese fenómeno, y aún en activo siguen hoy, siguen hoy después de tantísimos años y muchísimas canciones, grandes éxitos, que tanto Manuel de la Calva como Ramón Arcusa han cosechado, siguen cosechando. También han compuesto, por supuesto, para muchísimos grandes artistas, sobre todo Ramón Arcusa, han compuesto para muchísimos artistas canciones, como compositor, arreglista, o sea que fenomenal es este dúo dinámico, dúo dinámico que hoy te traigo esta canción, esta balada gitana, balada gitana, que ya sabes, que si quieres tenerla contigo en tu repertorio y pegarte esta frivolidad, esta canción, a ritmo de bolero también, que te la presento, pues no tienes más que cualquier enlace de color azul que tienes debajo de este vídeo, en comentarios, te va a llevar al WhatsApp mío para que me diga, oye Diego, me gustaría tener esta canción del dúo dinámico, oye, que vienes con tantos boleros y baladas, y mira, es esta canción tan bonita que me he encontrado, precisamente, balada gitana, balada gitana, pues ya lo sabes, que la quieres sorprender a tu gente en tus reuniones, que la quieres aprender para transmitírsela a tus nietos, enseñarle también la guitarra, fíjate qué excusa más bonita a través de la música, del instrumento, y esa relación tan estrecha con tu familia, con tus pequeños que vienen detrás, poder enseñarle esa guitarra y dejarle ese legado, ese legado de arte, de música, de salud sobre todo, con la guitarra, en fin, de alegría, de emoción, a través que el corazón lata a ritmo de bolero o de balada, con grandes canciones como esta, balada gitana del dúo dinámico, que no te falte en tu repertorio. Venga, aquí te la traigo, también posturas cómodas, de la menor, la menor, sol, en vez de un fa he puesto un re menor, bueno, también te puede ayudar perfectamente y hacer de la canción de esta balada gitana, muy resultona, muy interesante, y oye, que sorprende a tu gente, con una canción del dúo dinámico, ya ahí en el canal, creo que el otro día compartí hace unos meses la de perdóname, perdóname, te lo suplico, pues hoy te traigo esta balada gitana, tal que también me acompaña a mí, hace muchísimo tiempo, cuando comencé yo de manera autodidacta, a tocar la guitarra, a interesarme por ella, a curiosear, y me encontré esta balada gitana, en uno de los álbumes del dúo dinámico, y es que el dúo dinámico trae muchísimas canciones, muy bonita, venga, a ritmo de bolero, que te la comparto, allá va, interesante, venga, que no me caiga con tanto cable, venga, en la menor, bajo, con la quinta cuerda, quinta y cuarta, quinta, quinta, cuarta, quinta, primero puedes hacerla más despacito si quieres, y luego ya cogiendo confianza, como quedaría así, Llegó la niña gitana, llegó la niña morena, la vi bailando descalza, y fue cambiando mi vida entera, oí cantar a la luna, y vi bailar a una estrella, con un sonar de guitarras, con un repique de castañuela, gitana de Andalucía, de labios, colonia amapola, me embrujas, con tu alegría, y con tu gracia española, se fue la niña gitana, se fue bailando la estrella, y yo la sigo buscando, pues ya no puedo vivir sin ella, y yo la sigo buscando, pues ya no puedo vivir sin ella, ya no podía vivir sin ella, por ejemplo por ejemplo ese final ese final que le he dado a como suelen acabar muchas canciones, curioso muchas cancioncitas de dúo dinámico que son en tonos menores, muy melancólicos muy cargados de emoción y lo acaban en ese mayor para romper ahí ese final hay muchas canciones que lo hace esa estructura como lo hace Manuel de la Calva, compositor de ellos dos el más bajito, es quien compuso esta balada gitana, bueno prácticamente luego entre los dos, Ramón y Manolo Manolo y Ramón, allá tal para cual, con un gran éxito más de su repertorio de toda la vida y que siguen deleitándonos aún a día de hoy con estas grandes canciones de siempre canciones como el final del verano quisiera ser quisiera ser el hijo de tú quisiera ser el hijo de tú para poder estar cerca de ti quisiera ser añadir en su discografía en sus construcciones composiciones los coros los coros añadidos en las canciones hacer uso de los coros de mujeres coros muy muy interesantes lo puedes en cualquier recorrido de cualquier canción de dúo dinámico es muy singular escuchar esos coros de fondo unos coros muy muy bonitos muy bien logrados gracias a este dúo dúo eterno dúo dinámico venga pues aquí te la dejo que la quieres bajar de tono pues ya sabes pues la puedes bajar yo la he hecho en este si menor la puedes bajar de tono si la quieres bajar todavía aún más está en la menor y te viene alta y la quieres bajar más baja de la pues por ejemplo ya tendrías que venirte otro la a sol a sol con cejilla al 3 ya sabes pero ya en postura de mi entonces todos los acordes en postura de la menor te tendrías que traerlo a postura de mi pues de la a mi ¿cuántos lugares hay? 5 lugares creo ¿verdad? 1 2 3 4 5 pues todos los acordes restarle 5 lugares con lo cual quedaría algo así quedaría algo así venga lo acabo de de sacar de intuir quedaría algo así lo acabo de La niña gitana, llegó la niña morena, la vi bailando descalza y fue cambiando mi vida entera. Oí cantar a la luna y mi bailar a una estrella con un sonar de guitarras, con un repique de castañuela. Gitana de Andalucía, de labios color de amapura, de embrujas con tu alegría. Y con tu gracia española se fue la niña gitana, se fue bailando la estrella y yo la sigo buscando pues ya no puedo vivir sin ella. Y yo la sigo buscando pues ya no puedo vivir sin ella. Ya 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 un octavo arriba, probandillo ahí. Pero sí quedaría, si tiene la voz más grave. Ya sabes, cualquier acorde de esta canción que puedas hacerte de esta letra, me la pides por el enlace, cualquier enlace. Cualquier enlace, ya sabes, que me pides la letra de cualquier canción. Una letra te comparto para que puedas probarla y ya sabéis, poder, oye, pues transportarla de acordes, cambiarle de tono, ya sabes, todos los acordes de balada gitana, si te la quieres traer más grave, más bajo, pues de la a mí, a postura de mí, que es lo que yo he hecho. Me la ha traído, no obstante, me la ha traído de tono de la a tono, perdón, de tono de en sí, me la ha traído a tono de sol. De sí, me la ha traído a tono de sol. Sol menor. Se fue, cariña gitana. Llevo. Me la he traído aquí. La he bajado a sí, la sostenido, la, sol sostenido, sol. Con cejilla al tres, sol. Pero para mí es un mi menor a partir de ahora, porque tengo la cejilla para mí. La postura, la postura es de mi menor. Por tanto, para conocer las posturas, pues todos los acordes, todas las posturas, acordes que ve aquí, rétale cinco lugares y darás con todas las posturas que yo acabo de hacer en este tono. ¿De acuerdo? Venga, seguir disfrutando de canciones tan bonitas que vienen muchísimas. Y, bueno, esta en ocasión con el gran dúo dinámico, ese guiño y ese abrazo para que sigan deleitándonos y haciéndonos disfrutar tantísimo como vienen haciendo desde el año 58. Ha llovido, ¿eh? Besos. Chao por allí. Chao.